Gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Estoy muy emocionada de celebrar 30 años con ustedes. Ahora en inglés. Quiero hablarles sobre los beneficios y de mi camino entrarles en una perspectiva un poco más internacional. La misión de la Sociedad Internacional de la Psicología del Deporte es promover la investigación, la práctica y el desarrollo y la disciplina de la psicología del deporte en el mundo. Somos una asociación multidisciplinaria cuya investigación se focaliza en algunos aspectos de la psicología del deporte. Promovemos el estudio del comportamiento humano dentro del deporte, la actividad física y situaciones de salud. Tenemos un congreso cuadernal y intentamos mejorar la calidad de la investigación y la práctica profesional en la psicología del deporte. Habiendo dicho esto, hablaremos un poco de la globalización y cómo esto nos acerca a todos en nuestro trabajo en la psicología del deporte y cómo tenemos competencias a nivel global y tenemos que viajar. Tenemos eventos como los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos y intercambiamos ideas constantemente, como el presidente dijo anteriormente. Por ejemplo, un colega mío de la sociedad, Nicolás. Otras cosas que necesitamos tener en cuenta son los electrónicos que nos hace a nosotros y a los atletas estar más unidos y más cerca. Acá también trabajamos con generaciones, por ejemplo, nuestro staff y los atletas también trabaja a través de las distintas generaciones. Y mi experiencia con los entrenadores y los padres. Muchas veces ellos pueden ser de otras culturas y de otros países. Así que considerar, como yo digo, una distinta perspectiva que voy a traer del Estados Unidos o una perspectiva occidental, esto me va a ayudar a tener una perspectiva más internacional. Habiendo dicho esto, voy a intentar llevarlos por mi camino y cómo me ha ayudado a llevar a esta filosofía. Mi primer congreso fue en Sydney, en Australia. Yo era una estudiante del primer año de máster y alguien me preguntó cómo llegué ahí. Y eso fue porque mi mentor era el doctor Keith Henschen y él era el presidente de la Sociedad de Psicología del Deporte Internacional y él me motivó a ir. Yo estaba completamente sobrepasada para los de ustedes que son estudiantes. Ni siquiera había tenido una clase en investigación y no sabía de lo que hablaban. Mi segundo congreso fue en Marrakech, en Marruecos. Esta fue mi primera conferencia donde hice una presentación. Mi tesis del maestro, del máster, donde hablé de la perspectiva global y de personas de todo el mundo. Y después fuimos a Pekín, en China. Y esto realmente me dio un concepto de cómo tener distintas perspectivas internacionales. Un colega mío dio una charla y alguien comentó, bueno, eso viene de una filosofía occidental. Bueno, estando en China eso tenía sentido porque él era de los Estados Unidos y quería hablar sobre la filosofía occidental y la oriental. Por ejemplo, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros atletas el mindfulness y para ellos es parte de su cultura, así que eso no lo hacen. Pero viendo cómo ellos aprendían, creo que en India uno de nuestros colegas que está ahí es el líder en el mindfulness y está a otro nivel totalmente que al que estamos en Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos el mindfulness es clave. Y ahora mi último congreso fue en Sevilla, en España, donde finalmente me sentí como que estaba en ritmo y me llevó bastante tiempo sentirme cómoda con esto. Pero también los beneficios de la Sociedad de Psicología y del Deporte son los colegas y los amigos, la gente que se conoce. Como pueden ver, Franco Noche de Brasil y Claudia Rivas de México. A ellos los conocí a través de estas oportunidades y estoy muy emocionada de poder conocer y aprender de todos ustedes y que me hagan preguntas a través de Whatsapp. Y todas estas cosas me han ayudado a mi concepto del bienestar del jugador. Lo más importante es este enfoque holístico, que es mucho de lo que hemos escuchado recién y la importancia que esto tiene. Y creo que es interesante aprender que todos estamos atravesando distintas dificultades y que yo quizás tengo los mismos problemas que la asociación y que la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos. Y quizás como el mismo programa Gola Futuro. Así que creo que lo primero y lo más importante es recordar que cada atleta y cada persona es un individuo. En los Estados Unidos los miramos como personas especiales. Y como son. Y en cambio, tenemos que mirarlos como personas con talentos especiales. Y no importa en qué parte del mundo sea, son seres humanos. Sin importar quién sea o qué está pensando, pueden estar pasando y tenemos muchas similitudes con ellas. Y pueden tener... Y con todo lo que estuvimos hablando hoy en día, hay distintas perspectivas en distintos países, pero creo que este enfoque holístico se entiende y se está convirtiendo cada vez más popular. Todavía necesitamos que se lleve a cabo más investigación. Y necesitamos destinarles más recursos y más guías. Pero creo que es importante mirar a la atleta de todos los ángulos. Y no solo en el campo de juego. Una de las cosas que realmente me es... Si ustedes están familiarizados con Wilderman, él abarca todo el espectro sobre el desarrollo del atleta. Y nosotros vamos al desarrollo psicológico, desarrollo psicológico y desarrollo académico. Y esto es lo que intento implementar en mi trabajo con mis quiroprásticos y con todo mi equipo. Así que no solo estamos mirando al deporte, pero también a otras habilidades de gestión. Porque en cierto punto van a terminar con el deporte. Así que necesitamos prepararlos de una mejor manera. Y también necesitamos mirar a cómo se manejan después del deporte. Cuando yo era un atleta, mi entrenador me dijo, no me voy a preocupar sobre usted. Y pensé, si usted no se preocupa, ¿quién lo hará? Todo funcionó, pero llevó bastante tiempo. Así que miramos a la psicología del deporte como algo único y diferente. Pero me gustaría verlo como habilidades de vida. Quiero que esto sea, abarque muchos ámbitos. Quiero que sea algo que respiren. Quiero que sea algo que visualicen cuando están yendo a una entrevista. No solo en el campo del juego. Ustedes tienen que manejar el tiempo todas habilidades que son muy transferibles a otros ámbitos. Cuando yo era un atleta, quizás no lo creía hasta que lo tuve que hacer. Yo separaba mi vida. Y ahora quiero que el atleta abarque todo. Si tienen una habilidad, que la apliquen en el campo de fuego y afuera. Así que que sean capaces de atravesar todos los ámbitos. Aprender cómo manejar las economías, cómo manejar las redes, todo. Habiendo dicho esto, este enfoque holístico que ya he discutido, también tenemos que aumentar la conciencia. Creo que estoy repitiendo mucho lo que ya se dijo, pero es transferible y también demuestra cuántas cosas tenemos en común, más que diferencias. Todavía tenemos que disminuir el estigma. fue grandioso escuchar cuántas personas están involucradas en su programa. Yo no he encontrado que esto se repita, que haya tanta participación en muchos de otros programas. También tiene que haber prevención versus el manejo de crisis. Y cuando tienen entrenadores que dicen que no lo necesitan, una de las cosas que me gusta decirles es, ¿usted conoce el program? Sí, por ejemplo, para la rehabilitación de la fuerza. Lo que nosotros enseñamos, lo de relajamiento, la visualización, hablarse de uno mismo, la comunicación, la motivación. Si ustedes pueden relacionar esto al entrenador, entonces esto es de lo que les hablo. Muchas personas saben si un atleta está estresado, probablemente puedan tener una lesión en el campo de juego. Esto es lo que los entrenadores necesitan saber. Ellos necesitan entender que tenemos que hacer ciertas flexiones, que necesitamos muchas de estas habilidades para intentar prevenir y no esperar a que haya una crisis y que nuestros atletas pierdan. No pueden estar afectados. Y esto es algo que tiene que ver con este enfoque de rehabilitación que tiene que ser constante todo el tiempo y que tiene que ser competente para todas las culturas y de fácil acceso. Especialmente, no sé cuán muchos de ustedes siguen la liga de fútbol nacional, pero tenemos muchos problemas con la injusticia social el año pasado. Y o en mi caso, quizás no me puedo relacionar porque soy una mujer que no juega al fútbol americano, pero tener esa empatía y simpatía y aprender de dónde vienen. Mi consejo para este congreso es aprender de los que tienen alrededor. Tomar esa visión de una perspectiva global y adaptarla. encuentren esa joya que se pueden llevar a casa. Encontrar ese diamante en bruto, esa joya que se pueden llevar a casa y encender su pasión. Estos son los eventos que realmente me emocionan sobre lo que me puedo llegar a casa y compartir con mis atletas en casa. Así que habiendo dicho esto, tengo una pregunta de trivia. ¿Puede alguno decirme quién es este? Bueno, acá dice quién es, pero... ¿Alguien? A ver, Ancient Males es mi libro preferido. Este es John Wooden, él era un entrenador de básquetbol en UCL. ganó 10 de 12 campeonatos o 10 campeonatos de 12 que participó, que es un gran logro. La lección que más quiero que se lleven es que como entrenador generalmente decía que no has hablado hasta que no aprendan. Nunca se vio como un entrenador, se vio como él, como un profesor. Y eso es lo que realmente creo que todos nosotros somos. profesores, maestros y que tenemos que... Los entrenadores son especialistas, están ahí para decirte qué es lo que estás haciendo mal. Pero nosotros estamos ahí para ayudarlos a navegar eso y intentarlos ayudar a pasar por esto. Así que hay un par de libros, como he dicho, y están en español, así que si tienen el deseo de mirarlos, él es uno de mis favoritos. Habiendo dicho esto, me gustaría invitarlos al Congreso Mundial número 15 en Taiwán. Así que vamos. Thank you.